Cumbia, compasión, media luna No quiero solamente para mí No quiero compartir tu cariño No soporto más que murmuren por ahí Te vieron abrazando a otro hombre Mi alma se llena de celos cuando tú no estás Cuando sales por ahí y no dices dónde vas No quiero imaginar que estés abrazando otro cuerpo No quiero imaginar que estés besando otros labios No quiero imaginar que tu amor Es una mentira más Es una mentira más No quiero imaginar que estés abrazando otro cuerpo No quiero imaginar que estés besando otros labios No quiero imaginar que tu amor Es una mentira más Es una mentira más ¡Oye, qué buena! ¡Costás, helada! No quiero imaginar que estés abrazando otro cuerpo Te vieron abrazando a otro hombre Mi alma se llena de celos cuando tú no estás Cuando sales por ahí y no dices dónde vas No quiero imaginar que estés abrazando otro cuerpo No quiero imaginar que estés besando otros labios No quiero imaginar que tu amor es una mentira más Es una mentira más No quiero imaginar que estés abrazando otro cuerpo No quiero imaginar que estés besando otros labios No quiero imaginar que tu amor es una mentira más Es una mentira más Una mentira más Te quiero para mí